Y ya estamos de vuelta No me mates con un cuchillo Que tiene el acero fuerte Mátame con un suspiro Y te perdono la muerte Mis ojos lloran por verte Mi corazón por hablar Mi boca por darte un beso Mi brazo por abrazarte Eres el águila real Que en el vico lleva flores Que estás al lado, tu fe Que en el corazón te amore ¡Sap! 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 ¡Sap que redundan más que solen En la puerta de tu casa voy a poner un letrero con unas letras que digan que por aquí yo soy primero Eres como el ágil a real, en el pico lleva flore En la sala de tu casa tiene el corazón un amor Y vaya un saludo grande para toda la gente que nos apoya y nos sigue con nuestra música, compadito ¡Eso! ¡Sí, sí, 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 sí! Y estos son para todos ustedes los Relámpago de Calma ¡Escruzando un sueño, compita! ¡Uno, dos, tres! ¡Se acabó!